Hey everybody, feeling good? Serio? Hey, lo bueno que se metió el sol eh? Yo creo que estamos en buena forma ahora mismo Buena venda Buena venda esta serie Damas y caballeros Tenemos una belleza Dana Tad Ella es de quickcall.com Este... Y les va a dar un anuncio We got... We got free stuff coming out So, don't go away Damas y caballeros, vamos a regalar cosas gratis Para que mas o menos no se me vayan a ir Dana, do you have information for them? Do you do it in English? Y yo... What? Wait a minute It's kinda hard when it's off Okay, here we go Cut it, cut it, cut it, cut it Start over, start over, okay? Here we go So, quickcall.com is a new prepaid international phone service With the cheapest rates in Latin America and 200 countries And to celebrate the launch of our new smartphone app We are giving away $20,000 In international calling cards So, come claim your card For free Down there at the immigration booth At the CRI booth Next to BMO Bank On May and Surma Bueno, vamos a ver si todo lo que yo lo dijo en inglés lo puedo decir en español Quickcall.com es una nueva compañía que se está lanzando al mercado Donde es la forma mas barata para llamar a toda Latinoamérica y 200 países Cabe mencionar que para celebrar su lanzamiento de campaña Su lanzamiento también de su nueva aplicación a través de teléfono inteligente Que viene siendo Smartphone App Ya están dando, regalando el día $20,000 en tarjetas telefónicas Muy fácil Vayan al puesto de los derechos pro inmigrantes que está en la esquina de la CERMAC Y la MEI Van a ver las camisas anarajadas que dice quickcall.com Arrímese para poder recibir su tarjeta telefónica Y sacarle provecho A la gorra no hay quien le corra Así que Gracias De nada Y si en caso todo corazón puede que ir a la internet Puede ir a quickcall.com forward slash Yon atravesado free Así que aproveche En inglés In inglés Quickcall.com Forward slash Free Flash free Ok, here we go Ok, here we go There we go You want to stay with me? You can stay with me Uh Would you like to party tonight? Yes Yes We're going to party We have fiesta I gotta call people in Mexico We have a lot We have penny rates to Mexico Good rates in Mexico? Less than a penny Yes .9 cents Hoy Oigan fíjense Para la gente que habla mucho de Mexico Menos de un centavo al minuto Hay que aprovechar Hay gente también de Centroamérica No? Hay gente de Sudamérica Si? A la señora Señora de usted de Sudamérica Si? De que parte? Ya ve lo que le pasa por no moviendo el abanico De donde eso se oiga? Si? Si? De donde? De donde? No la oigo grite? México México? México Ok, bueno Si Menos de un centavo el minuto It's .9 .9 .9 .9 So Not a promotional rate It's not a promotional rate It's all the time Todo el tiempo How do you do that? You break the penny And then we can download the app You install your app And you never have to buy another calling card again You just re-upload online Ah! It's not a promotional rate It's the most interactive Although many of us We already have What are the applications On our phones Go to the app And You don't have to buy Targets telefonic And Try to search Those Reddits Special Simplemente .9 Centavos .9 El minuto Salud para la compa Eric Y Damas y caballeros Vamos a Invitarlos nuevamente La Selva Quí segregation 20,000 dólares En tarjetas telefónicas El día De hoy Aprovechen Y Bye And Stay cool Thank you a las 4 y media 5 y a las 10 del día de hoy quiero mandar un saludo a ver si me escucha Angélica